Vamos de ayer, todos con nuestros sueños de vida, pero siempre con la honestidad. Todos tenemos un sueño, un sueño para cumplir. Todo sea la realidad, si vas con una pregunta. Cuando yo sea grande, quiero ser un cantor, un supermercado, una estrella de un rol. Cuando yo sea grande, quiero poder cantar, abrir mis alas y aprender a volar. Así es, todos los dueños, que van a tener realidad, eso es el amor de tuyo. Cuando uno sueña, voy a usar el abrazo. Cuando yo sea grande, quiero ser un cantor, un supermercado, una estrella de un rol. Cuando yo sea grande, quiero poder cantar, abrir mis alas y aprender a volar. Aprender la verdad, aprender la verdad. Aprender la verdad, para mis cosas soñar.